Danilo Gil, ganador de esta primera serie, refrendando a la poli, también ya sumándote los puntos de este sábado, por decirlo de alguna manera, sábado perfecto. Sí, sí, tal cual, venimos cumpliendo con el objetivo que era estar lo más adelante posible, así que contento porque nos aseguramos largar mañana en primera fila. Boco Danilo, contame cómo fue la serie, una serie rápida en la cual tuviste que marcar siempre el ritmo. Sí, fue una serie, digamos una clasificación cortita, largué muy bien, el auto se comportó muy bien, veía los tiempos y no eran tan buenos, pero a su vez veía que les hacía luz a los de atrás, así que calculo que es por la condición de pista que hace mucho calor. ¿Cuáles fueron los aspectos que te gustaron del auto y tal vez algunos que querés mejorar? No, nada que ver a la clasificación, pensé que iba a ser mucho más parejito, pero tenía una pequeña trompa, que la corregía con el acelerador, pero no es lo ideal, así que vamos a ver si podemos mejorar eso para mañana. Igual, mañana va a estar más fresco. Pensando en lo que se escapó en Buenos Aires, ¿cómo se sale a correr mañana sabiendo que se tiene el arma? No, hay que correr a todo nada, a todas las carreras, soy de correr así, no me gusta andar especulando y sinceramente tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible, así que vamos a ir por todo. Danilo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Muchas gracias a usted y un saludo a todos. Pablo Vázquez, felicitaciones, ganador de esta segunda serie de la clase 2, realmente una refriega importante para llevarte esta victoria y mañana asegurarte de largar en primera fila. Sí, la verdad que sí, una gran serie. Era sabido que, bueno, Luquita iba a venir a querer ganarla y iba a poner todo de él. Bueno, se estiraba mucho en los frenados, yo no me quería pasar, así que, bueno, había que aguantar eso. Y habíamos hecho una luz, pero bueno, se viene, con el viento se vienen, no me llegan a pasar, pero me llegan y cuando se tiran del frenaje se ponen ásperas las maniobras. Pero bueno, yo hice lo mismo, ya no es que muchas veces le vengo levantando a los chicos porque son chicos, porque son chicos, esta vez no, no porque si no me tengo que retirar, ¿viste? Así que, no, 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 espectacular, espectacular, contento, puse todo lo que había que poner. Si no, la verdad que me iba a tener que ir con el auto en marcha, como decíamos cuando íbamos los sonales. Pablo, ¿cuál fue la clave para aguantar el auto y también para que resista la refriega? No, bueno, sabemos refriegando, yo sabía con quien me estaba refriegando, me estaba refriegando con un debutante, me estaba refriegando con algo, debe ser el mejor piloto de la categoría, no tengo ninguna duda. Y por eso se hizo una linda serie y creo que para los de afuera habrán quedado, están todavía medios como emocionados. Pensando en mañana, ¿hay que hacer algún cambio producto de lo que va a ser la exigencia de la final? Ya, vamos a mirar las cámaras y los chicos, bueno, yo la verdad que soy más, trato de hacer lo mío, pero mirando las cámaras vamos interpretando a ver que, como quedó un poquito de cola, bueno, hay que revisarlo, hay que revisar las cámaras. Pablo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Recuerda. Bueno, ojalá que así sea, que tengamos un buen domingo y una gran fila y bueno, a ver si podemos hacer un buen papel.